Tengo que felicitarla, feliz Día de la Locutora. Muchas gracias. A usted y a la gente de Radio Niwil. A todos los locutores en su día. Y a todos los compañeros del canal, lógico. Exactamente, es el Día del Locutor, así que gracias por todos los saludos recibidos. Y ya que estamos, vamos a saludar a nuestros amigos de Radio Niwil, porque según la última medición de IVOPE, es la radioinformativa más escuchada de Mendoza. De acuerdo a estos estudios que se han realizado, estos números, si se toma en cuenta el rubro Radio de Noticias Niwil, es la número uno de todo el espectro de horarios, duplicando la cantidad de oyentes de la segunda emisora de la lista que dio a conocer IVOPE. Impresionante, el aplauso para todos ellos. Mire, Pascualetti, ¿también Pascualetti roba cámara? Sí, Pascualetti están todas. Impresionante, están todas Pascualetti. Galdiano, bueno, Carlitos Hernández, a toda la gente, a todos los amigos. Sí, hay una nota que ha publicado hoy Diario 1, esto es fruto de un gran trabajo de equipo de todas las personas que conformamos Radio Niwil. Lo consideró quien está a cargo de la radio, Karina Escandura. Felicitaciones para todo el equipo de la radio en el Día del Locutor. Este otro reconocimiento, la radio de noticias más escuchada de la provincia.